Bienvenidos amigos a un video más de los hospitales, en esta ocasión me encuentro, ¿qué creen ustedes? ¿dónde? Por supuesto, en LA, estoy en Los Ángeles, literalmente, donde por mucho tiempo fue el paseo de la fama, bueno, mío, por supuesto, porque yo me ponía a visitar, bueno, caminaba a este lugar todos los días en la mañana y luego pues en la tarde cuando venía a mi trabajo e iba a mi trabajo, así que les voy a dar un enfoque abierto de todo lo que es la noche nocturna o bueno, el tiempo en la noche aquí en este lugar, estoy bastante excited de, ¿cómo se diría? ¿qué sé yo? Ahí búsquenle el traductor del excitement, mi camarógrafo por allá se ríe, pero este... feliz, 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 estoy muy feliz, estoy muy contenta de después tantísimos años, 30, 30, sí, como 30 años más o menos, que vuelvo a este lugar y la verdad es de que me encanta, me encanta, así que yo quiero mostrarles cómo es la vida nocturna en este lugar, va a ser muy poco porque pues tengo un poco de tiempo nada más, pero les voy a dar ahí aunque sea unos 10 minutitos, voy tras cámaras y les voy a mostrar, vamos. de nuevo día, van a estar aquíapos pues están aquí. Aquí Se supone de que Esta es Michael Jackson Es donde plasmaron las manos Y sus huellas mas que todo Entonces Vamos a ver Highlight A ver que tal les parece amigos Bueno pues vamos a continuar Excuse me Go ahead Madame Tizan Bueno pues acá está Espero que les guste A ustedes Este paseo Bueno vamos aquí Y les voy a mostrar Lo que es Acá la vida nocturna Como les dije Nada mas estamos haciendo un enfoque De todo esto Y pues esta boulevard La recorría yo En un tiempo Era como Pasarela se puede decir No les puedo mostrar Prácticamente lo que son Los nombres de las estrellas Conocidas porque Obviamente Oh vean Si realmente Era la que estaba buscando Y era la Marilyn Monroe Pero aquí está Así que chicos y chicas Ahí les va Pero vamos a seguir Y les vamos a dar Nada mas un paseo rapidin Y mas adelante Vamos a ver Si encontramos Algunas otras Por alla me parecio Que vi a la estrella De la estrella De la estrella De la estrella De la estrella Así que Pues vean ustedes Este bronceo Yo solía Recorrerlo Todos los días Me metía Y bueno pues este Realmente Es gratis O en aquel tiempo Era gratis Bolívar or not Dice allá Entonces pues Antes yo solía Recorrer aquí Y disfrutar Después de mi trabajo Ahí tienen Seguimos Y pues Acá Como pueden ver Está el museo También de Tecera Que está Acá Atrás mío Vamos a ver Si lo puedo tocar Si De hecho Pues ahí está Así que Vamos a caminar Vamos a ver Para donde Nos lleva El viento Vamos a ver Vamos a ver Como pueden ver Acá Pues como les seguía Diciendo Pues aquí está El boulevard Donde pueden encontrar Todo lo que son Las estrellas De Los famosos Y bueno Yo espero Que a ustedes Les puedan Gustar Este paseo Que les estoy dando Para que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? Mira, tenemos algunos fans aquí Como pueden ver aquí Realmente ha sido una total aventura Esto de andar por acá Yo creo que mi camarógrafo me ha dejado de lado Y mi Raite también me ha olvidado ¡Ah, no, no, no! Ya los veo Bueno, chicos Con esto yo creo que vamos a tener que Vamos a tener que despedirnos Porque, pues La verdad es Como pueden ver Ya les di un enfoque abierto Ya les mostré un poco de lo que es La vida nocturna aquí en Hollywood Así que más adelante A mi regreso Vamos a ver ¡Oh! Les muestro algo acá Y aquí Estamos viendo la de Ricky Martin también ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y John Travolta! Así que... Vamos a ver... ¡Nos vamos a despedir con la estrella de Godzilla! ¡Hasta el próximo video!